Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes, las cuatro y apenas cuatro minutos de la tarde. Les damos la bienvenida, desde luego, en un lunes marcado por la intensa, bueno, pues, circunstancia meteorológica que apunta a la alerta amarilla en nuestra comunidad foral por nieve, frío intenso en Navarra. Con esta circunstancia relacionada con el tiempo, comenzamos hoy nuestra tarde, una tarde que viene marcada por la presencia del vicepresidente del Gobierno y consejero de Interior, el señor Javier Morràs, que será nuestro primer invitado. Con él abordaremos diferentes cuestiones, entre otras, la situación de los 365 bomberos de Navarra, pero también hablaremos de la policía foral y del recrecimiento de Yesa, entre otros asuntos de actualidad. Este será nuestro primer contenido, pero hay más, se lo mostramos en nuestro sumario. ¿Sobran o faltan bomberos en Navarra? ¿Podrían cambiar sus turnos de trabajo de 24 horas? ¿Con qué objetivo? Estas serán algunas de las cuestiones que plantearemos al vicepresidente y consejero de Interior, Javier Morràs, que estará con nosotros en apenas unos minutos. ¿Son necesarios 50 parlamentarios en Navarra? ¿Cuánto cuesta un parlamento realmente? Lo analizamos hoy en nuestro debate. Ya saben que pueden darnos su opinión a través del teléfono 948-13-8200. ¿Qué conocen de la tensión del agua? ¿Cómo cambia si le añadimos jabón? Hoy ponemos ciencia en nuestro programa con el profesor Chumi García. Enseguida comenzamos.